¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué tantas vidas, es porque fuera de cámara he estado haciendo cosillas de los otros niveles anteriores para ir avanzando y por eso tengo ya 42 vidas. ¿Todo esto? Vale, supongo que me matará. Vamos. 82 cajas, o sea... ¡Uff! Vamos. ¿Ves? Ya, de momento no se puede. Venga, vamos, 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 vamos con Coco. ¡Ah! Mira que quería que no cayera allí. Y era liado. Hostia, tío, que malo. Vale, como de siempre. Estos juegos... Estos juegos... Se pueden pillar... Un poco... Vale, si les puedo dar... Vamos, 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 vamos. Tenemos la segunda. Una. Checkpoint... Perfecto. A ver... Esto va... Bien, 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 bien. Mucho cuidado con estas cosillas. Estas trampas... Bueno, estas plataformas trampa. Dios, esto está lleno de vidas. Para premiar lo malo que soy. ¿Vale? Vale. 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 Bien. A afuera, hostia. Vale. Mucho ojo... ¡Oh! Vale, vale, vale. Vale, vale. Uff, las trampas estas Que miedo dan Vale Realmente me estaba preguntando si jugar con Coco o con Crash Hay alguna diferencia, aparte de lo que sería La estética, de momento no he visto nada Hay gente que dice que con Coco saltas más que con Crash Pero no sabría decir si eso es No sabría decir si eso es verdad No me lo puedes poner en comentarios Yo de momento no he notado ninguna diferencia O puede que sea verdad o Venga Ya se puede, que estas cosas las he probado Que caos, que son 33 cajas Hostia esto no se puede, es muy jodido eh Venga Bueno voy a probarlo una última vez Si no estoy yo la de fuera de cámara con la tranquilidad 124 Vale, esto van a ser 49 vidas No llego tío Esto tiene que tener Alguna mierda o algo Alguna mierda o algo Ah vale, no puedo pasar por debajo Ah vale, no puedo pasar por debajo Esto tiene que tener Alguna clase de trampa o algo Es que saltar al momento tío No veo otra ¿Pero qué dices? ¿Qué falso ha sido eso? Vale, la clave está en Puto lagarto de mierda Vale, la clave era esta Estar aquí Y rebotar al momento Vale, este solo lo puedo matar No lo está saltando me parece Pues nada Si, si, pasado Pero bueno Genial, pero olvidaste Si, si Me he dejado un montón de cajas Lo sé Ya, ya, tranquila Madre mía Me va a aplastar Eh No he visto Lol Un trofeo por no pillar tantas cajas Se me ha dejado en la mierda Esas septimentas cajas Y me tira la última 48 cajas Hostia Ese trofeo no lo había visto Ese era de los ocultos Eso es mala leche O sea, poner un trofeo por ser tan malo Los clásicos trofeos troll Pero bueno Continuemos Vamos a volver con Crash Que quiere hacer la prueba Si realmente salta o algo Esto es la segunda isla Y no sé cuánto Lo sé